No lo olvides, Oma No debes casarte con una sola técnica Si logras combinarlas, tus posibilidades serán infinitas ¡Señor Oma, golpea! ¡No! ¡Es Ryanair Rojabona! ¡Con la fuerza de su cuello! ¡Holy shit! Si te limitas a una técnica, tu oponente le da todos tus movimientos ¡Eso, señor Oma! ¡No lo dejes respirar! ¡No! No puede ser, sus técnicas cambiaron de repente ¿Qué clase de estilo es este? Este es su estilo Nico No, ya no es mío El estilo Nico ahora te pertenece a ti, Oma Y debes llevarlo al siguiente nivel He dejado mi legado en ti